Ya yo necesito otro beso, uno de esos que tú me das Está lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas, yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿a dónde vas? Me va empacar ¿De dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, oh, ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma, ey ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas, el tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Quedártelo entero Yo quiero que me otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llevas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar Por fumar y bailas como si Sé que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro Qué señora mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas, el tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti en el infierno Estás cerca de ti en mi paz Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar Yo me voy a dejarlo pa' dónde vas, pa' dónde vas Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siento que hubo otra vida De tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me atreveso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que quieras Y adiós cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a echarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si Te fueran a echar por fumar Y bailas como si Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubieras sabido pensar Y nadie a ti Y nadie a ti A ti te duro ¿Qué señal es lo mejor que tengo? Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me sale pa' dónde vas ¿Para dónde vas? No me sale pa' dónde vas Na, 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 na Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejas sola pa' dónde vas ¿A dónde vas? De dónde vas Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Como decirte, tú eres el exponente infinito A la X y la suma te quedas pequeña en la luna Porque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tus aguas, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo es el amor que me das Baila tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Yo quiero que me otro beso No me vas a hacer que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy contigo a matar No me voy a echarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro ¿Qué señal lo mejor que tengo? Es el amor que me das Baila tabaco y melón Ya domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero Ya yo necesito otra vez No me vas a hacer que tú me das Estar lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me voy a echarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Na, 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 na Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Si me bailas me lo das todo Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Porque te lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Es que amo siempre que quieras Y adiós cuando te vas Yo me voy contigo a matar Yo me voy contigo a matar El amor que me das Lo mejor que me das Vuela tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y el cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me sale pa' donde va Pa' donde va Y ya yo necesito otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti el infierno Tan cerca de ti es mi paz Y es que amo siempre que quieras Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' ¿Dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, 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 ah Me da un poco Ah, 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 ah De dónde vas Yeah Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ey, ¿cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te quedas pequeño en la luna Aunque estés lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi ser se va a apagar Solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida De tu agua, baby Con la suerte de vivir Lo mejor que tengo Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Yo quiero que me de otro beso Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar por fumar Y bailas como sé que se movería un dios al bailar Y besas como que siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te duro ¿Qué señal es lo mejor que tengo? Es el amor que me das Huele a tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me sale pa' dónde vas, pa' dónde vas Ya yo necesito otro beso Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas, pa' dónde vas Ah, 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 ah Bien, pa' acá Ah, 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 ah De dónde vas Oh, oh, oh Si me bailas me lo das todo Oh, oh, oh Ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma Ay, cómo decirte Tú eres el exponente infinito A la X y la suma Te quedas pequeña en la luna Porque te lejos Tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar Solo te aviso a ti Siento tu otra vida De tu agua, baby Conocerte de mí La mujer que tengo Es el amor que me da 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 Quedártelo entero Yo quiero que me atrovese Uno de esas que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Es que amo siempre que llegas Y ahora cuando te vas Yo me voy contigo a matar Tú me dejas solo pa' dónde vas, pa' dónde vas Fumas como si te fueran a echar Por fumar y baila como sé Que se movería un dios al bailar Y besas como que Siempre hubiera sabido besar Y nadie a ti A ti te tuvo que enseñar lo mejor que tengo Es el amor que me das Vuela tabaco y melón Cada domingo en la ciudad Y si tú me esperas El tiempo puedo doblar Y se lo puedo amarrar Y dártelo entero Ya yo necesito otra vez Uno de esas que tú me das Está lejos de ti el infierno Está cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo odio cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejas solo pa' dónde vas Pa' dónde vas No, a no, a no, a no, a no, a no No, a na, a no, a no, a no, a no, a no Yo necesito otro besos Uno de esos que tú me das Estás lejos de ti el infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llegas Y yo digo cuando te vas Yo me voy contigo a matar No me dejes sola, ¿pa' dónde vas? ¿A dónde vas? Ven pa' acá ¿A dónde vas? Oh, oh, si me bailas me lo das todo Oh, 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 ya estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en esta pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X Y la suma te queda pequeña en la luna Aunque te alejo, tú eres la persona más cerca de mí Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti Siempre hubo otra vida de tu agua, baby Con hacerte de mí Lo mejor que tengo Es el amor que me das Baila tabaco y melón Y a domingo en la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo doblar El cielo puedo amarrar Y darte lo entero No quiero que me atreves Tú, no voy a dejar que tú me das Y de ti Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.